¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven piloto alemán Mick Schumacher porque Mick Schumacher ya se pone sus primeros objetivos para su primer año en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el joven competidor alemán ya se siente preparado para su nuevo ascenso a la Fórmula 1 y con esto espero que Mick Schumacher en algún momento sea aproximadamente ascendido a la escudería Ferrari porque me gustaría que él fuera el próximo campeón de Ferrari para el futuro, o sea Mick Schumacher, así que le deseo suerte en su temporada debut, que tenga un gran debut y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, pese a que aún es demasiado temprano para ponerse los objetivos y metas para esta nueva temporada 2021, que ya porque ni tan siquiera las nuevas máquinas han pisado el pavimento, uno de los nuevos pilotos de esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1, o sea el joven alemán Mick Schumacher se fijó ya sus primeros objetivos para su estreno en la máxima categoría luego de proclamarse campeón de la categoría Fórmula 2 el año pasado el joven corredor Mick Schumacher consiguió un asiento en el equipo Hassef-Juantin que este conjunto norteamericano que a partir de este nuevo año 2020 va a colaborar más de cerca con escudería Ferrari y verá debutar al joven automovilista alemán, hijo de Michael Schumacher quien es siete veces ganador del campeonato mundial de Fórmula 1 hablando para el medio motorsporttotal.com el mimísimo Mick Schumacher reconoció que aún es pronto pero viendo los rendimientos de la última temporada y teniendo en cuenta que los monoplazas no van a cambiar mucho para 2021 habló acerca de sus objetivos iniciales y esto fue lo que dijo si digo que llegara la Q12 nuestra meta creo que será realmente difícil de lograr entonces será como una victoria si llegamos ahí normalmente el automovilista alemán siempre ha tenido sus mejores temporadas en su segundo año en una categoría que por lo que prefiere no ponerse el listón bastante alto si alcanzas tus objetivos claro estás contento si no puedes cumplir con tus expectativas debes esforzarte más el próximo año todo se centrará en la gestión de esas expectativas por último y Mick Schumacher también habló de una de las claves físicas que más está entrando en estos recientes meses para llegar lo más preparado posible a su primera temporada dentro de la Fórmula 1 creo que estoy bastante listo pero la máxima atención debe estar en el cuello este es el único punto en el que realmente necesito más atención para la próxima temporada el mayor objetivo es desarrollarme como piloto bueno así que le deseo mucha suerte a Mick Schumacher en su primer año en la Fórmula 1 espero que él tenga buenos resultados en su primer año espero que pudiera tomar el lugar de Charles Leclerc para la temporada 2022 de la Fórmula 1 porque Charles Leclerc también se ha convertido en un tarado por si es hilo en sus actuaciones del año reciente en la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós camifuera chao